Buenos días, hermanas y hermanos. Martes 9 de abril, el Evangelio de San Juan nos relata un acontecimiento donde Jesús anuncia su partida. Yo me voy, pero ustedes no pueden ir donde yo estaré, porque yo soy de lo alto, ustedes son de aquí. Los fariseos empezaron a hablar, pensará matarse, por eso dirá que ustedes no pueden ir donde voy. Y entonces aparece en este rumoreo, pero el Señor dice, el que me ha enviado permanece en mí, por eso yo me voy a Él y ustedes no pueden ir allá. Hermanas y hermanos, una invitación abierta de que los que creen, los que aman a Jesús, pertenecen al cielo, pertenecen a la familia de Dios. Pero el que no cree, por eso dice, por los que no pueden ir a Él, los que no aceptan esa gracia de Dios. Por eso se preguntan los judíos, ¿y quién eres tú? ¿Por qué dices que no pueden ir los demás contigo? Porque no reconocen la presencia de Dios, el amor de Dios, no reconocen como hijo de Dios, por eso se preguntan tantas cosas. Hermanas y hermanos, la gracia de Dios nos da una oportunidad de pertenecer a esta familia de Dios. Esa gracia de Dios que permanece en Jesús, permanece en nosotros en la medida que aceptamos esa gracia, ese amor de Dios. Que cada día nos mantengamos y mucho más en este tiempo cuaresmal en la presencia del Padre y del Hijo, porque nosotros debemos aceptar esa gracia que nos santifica, esa gracia que nos hace creer en el amor de Dios, que nos hace aceptar ese amor de Dios. Que este Dios Todopoderoso nos prepare, prepare nuestros corazones para amarnos, para perdonarnos y para permanecer en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Él los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!